Buenos días amiguitas y amiguitos hoy les voy a mostrar esta hermosísima planta a estas le llaman corazón de Jesús caladión tiene varios nombres también le dicen colomo, colomito miren que hermosas hojas lo hermoso de la planta son sus hojas miren el centro en color rosa a las orillas verde son plantas de sombra puede ser de interior nada más que le de un poco de aire que no esté muy cerrado donde va a estar esta plantita yo le doy riego cada tercer día esta se reproduce por un bulbito o como rizoma y más bien es un bulbo miren que hermosa me encantan estas plantas espero que a ustedes también les guste mirar esta planta como ya les dije corazón de Jesús ese es su nombre caladión colomo paleta tiene varios nombres no sé por qué nombre lo conozcan ustedes en sus comentarios por favor me pueden decir con qué nombre lo conocen en diferentes países porque acá en México así se conoce esta se planta en una tierra que no guarde casi la humedad para que no se vaya a podrir el bulbo también si quieren tener la planta con mucho follaje pueden abonarla con un poquito de abono para follaje o también un abono soluble saludos para todas mis amiguitas y amiguitos que miren mis videos muchísimas gracias saludos para Patricia Rochi Lupita más amigas Olga bueno pues se me olvida algunos nombres de algunas amiguitas en otros videos iré saludándolas también saludos para Freddy bueno